Las preguntas que le puedes hacer a las agencias consolidadoras o negociadoras de deuda antes de firmar un contrato y no caer en un fraude. Muchos de ustedes habrán visto publicidad por todos los medios masivos, televisión, Facebook, TikTok, YouTube, de que te están ofreciendo que van a reducir tu deuda a la mitad y te vas a olvidar absolutamente todos los problemas económicos. ¿Son estas legítimas? Algunas son legítimas, pero usar tales servicios de consolidación o de negociación de deuda puede ser muy arriesgado. Si usted está pensando acerca de la consolidación de deuda o la negociación de deudas, tal vez quieran consultar primero a un asesor de crédito en las organizaciones sin fines de lucro. Hola amigos, les saluda Jessica Leaga-Froqui, su especialista de crédito en Hispanic Solutions Group, donde ayudamos a la gente a reparar su crédito y ayudarlos a conocer y navegar el sistema crediticio y financiero en los Estados Unidos. No te olvides de suscribirte al canal para recibir información semanal, educarte o compartir este video con alguien que tú sabes que lo necesita. El día de hoy van a aprender a hacer las preguntas necesarias antes de firmar con estas compañías. ¿Y por qué? Porque nos hemos dado cuenta que a través del proceso de limpieza de crédito de la gente, casi el 80% se metió en este tipo de programas porque les ofrecieron que reducir la deuda a la mitad, ¿verdad? Pero nunca le dijeron que tenían que seguir pagando la cuenta y evitar que la cuenta sea declarada en pérdida. El día de hoy van a aprender información sumamente importante y van a tener que hacer las preguntas necesarias para evitar caer en fraude. Porque para nosotros, el no decirle a la gente, todo el proceso es un fraude. Tenga mucho cuidado. Evite caer en el fraude, evite que su deuda crezca y haga que su crédito se destruya. Porque eso es lo que pasa cuando confía en este tipo de compañías que no le han dado a conocer todo el proceso que involucra lo que es la consolidación o la negociación de la deuda. Recuerde, usted mismo puede llamar a su compañía crediticia, negociarla, pedir la reducción del interés, pedir que le manden a un programa mensual que le permiten hacer pagos mensuales sin cerrar la cuenta. Y si lo tienen que hacer, pues que lo cierren, pero que lo cierren con un acuerdo directamente con el creditor, no porque usted lo inició. En muchas oportunidades, cuando la gente firma este tipo de contratos, existen cláusulas donde el consumidor tiene que seguir pagando a las compañías de crédito, a las tarjetas de crédito. Pero la gente no sabe, porque si estas compañías que supuestamente ofrecen el servicio de consolidación o de negociación de tus deudas, te dicen que ellos se van a hacer cargo de absolutamente todo, muchas veces y en muchas ocasiones la gente les cree. Porque así somos los latinos. Confiamos en ese tipo de servicios. Por eso es muy importante que ustedes escuchen este video, que lo compartan y les voy a proporcionar 11 consejos que les servirán para que no caigan en esos fraudes de estas compañías. El consejo número uno. Cuando contacten o sean contactados por estas compañías negociadoras de deudas o consolidadoras, graben la conversación. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué grabar la conversación? Porque lo que te dice el vendedor es completamente diferente a lo que te dice el contrato. Si existe una prueba de mala fe, el contrato se va simplemente a cerrar y tú puedes incluso acusarlos de fraude. ¿Por qué es importante que lo grabes? Porque la mayoría de las personas que contestan al llamado o que están haciendo la venta son vendedores, que están viendo comisiones que ofrecen estas compañías y están motivados por comisiones. Al ser motivados dicen cosas que no deberían de ser, ofrecen cosas que no deberían ofrecer. Entonces ustedes se tienen que proteger. El consejo dos. Pregunten si el proceso de consolidación o la negociación de deuda, ustedes van a tener que seguir pagando los pagos mínimos a las tarjetas de crédito o a su creditor. ¿Y cuánto es lo que tienen que pagar? El consejo tres. Si les piden que cancelen las tarjetas de crédito, pregunten el por qué. Nosotros no somos fans de que cierren cuentas. Que no la usen es completamente diferente a cerrarlas. Y hagan las preguntas necesarias. ¿Por qué me estás pidiendo que cierre esta cuenta? ¿Cuál es la razón? Si te lo pueden mandar por escrito, muchísimo mejor. El consejo número cuatro. Pregunten cuánto es lo que van a tener que abonar mensualmente para que se cree un fondo. ¿Qué es lo que usualmente pasa? Se crea un fondo, ellos empiezan a negociar y ustedes pagan. ¿Por qué se cree? Porque eso es importante porque ustedes tienen que llevar un récord de la cantidad de dinero que se está creando. El consejo cinco. Pregunten las credenciales de la compañía. ¿Cuál es el nombre de la persona que está tomando la llamada? Si es un vendedor o es la persona que se va a hacer cargo de la negociación. Porque son dos cosas completamente diferentes. Recuerden que hay compañías que son tan agresivas que lo único que hacen es contratar a vendedores para hacerles crear a ustedes que les van a hacer un favor y les van a reducir la deuda. Consejo seis. Preguntar cuánto es el tiempo que va a durar este proceso y que lo pongan por escrito. Consejo siete. Si ellos te dicen que no tienes que pagar nada al mes de las tarjetas de crédito porque ellos se van a hacer cargo de todo, otra vez, que te lo pongan por escrito. Pregúntales si ellos pueden confirmar eso. Y pregúntales además si las compañías crediticias están inmediatamente parando de cobrar los intereses. Porque también te ofrecen eso. ¿Han escuchado? Ya no pagan nada de intereses. Pero eso no es la verdad. Eso lo puedes hacer directamente con tu crédito. Consejo ocho. Preguntarles si van a recibir un estado mensual de los ingresos y egresos que hay en tu cuenta. El consejo nueve. Preguntar si hay algún cobro por abrir la cuenta, que también es algo que esas compañías no te lo dicen. Consejo diez. Preguntarles si cobrarán cargos de mantenimiento a la cuenta. ¿Cuánto y por qué? Que te vas a llevar otra sorpresa. El consejo once. Preguntarles si cobran comisiones por el descuento o la negociación que están sosteniendo con el crédito. Nos hemos dado cuenta que hay gente que, por ejemplo, viene con una deuda de diez mil. La deuda fue declarada en pérdida. Puedes tú mismo negociarlo a tres mil o cuatro mil. Pero resulta que la compañía viene y te dice lo hemos rebajado a cinco mil, pero son dos mil mis comisiones. Entonces, no fue un buen negocio para ti. Una vez que has obtenido toda esta información, puedes hacer un cálculo, un análisis, si realmente te conviene hacer este tipo de negociación con esta compañía o no. Recuerda, tú mismo puedes llamar a tu compañía crediticia, explicarle. Si no te quieren hacer caso, hazlo por escrito. Si no te quieren hacer caso, habla con la corporación. No tengas miedo de pedirlo. Recuerda que te aconsejamos que las compañías o los not profit que existen otra vez en todos los Estados Unidos son compañías que te pueden ayudar y son prácticamente los activistas que están a favor tuyo y son los que reciben dinero completamente diferente, que no viene directamente de ti. Viene de otras organizaciones, pero ese es su trabajo. Están ahí para ayudarte, pregunta, llama a tu creditor, envía una carta, pero no tengas miedo de hacer tu reclamo y hacer las preguntas necesarias. Ahora, si tú aceptaste los términos y condiciones, porque hay gente que lo va a hacer. Es importante solicitar que te envíen el contrato por correo regular, es decir, para que tú puedas ver el documento exacto del contrato y puedas pedir incluso una pregunta. Esto, explícame qué significa esto o explícame en qué parte del contrato dice que no me van a cobrar, las creditores no me van a cobrar intereses o en qué parte dice que ustedes no van a cobrar comisiones o en qué parte dice que no tengo que pagar nada a las tarjetas de crédito en forma mensual o pagar el mínimo. Si haces esas preguntas, yo te apuesto que puedes, vas a tener las respuestas también correctas de ellos y en algunos momentos ya no te van a volver a llamar. La interrogante más importante que debes aclarar es si vas a seguir pagando las tarjetas mensualmente, que es donde la gente tiene terror y no puede pagar. Porque acuérdate, si tienes que pagar algo a ellos y algo a las tarjetas, entonces, ¿qué va a pasar contigo? Ahí es donde está el truco, que muchas compañías hacen creer a la gente que no lo van a tener que hacer. Por eso es importante que preguntes. Espero que les haya gustado este video, amigos. Les saludó Jessica Diagafroqui, el canal del crédito. Conmigo será hasta mi próximo video. Otra vez, no te olvides de suscribirte. Hay muchos videos relacionados al crédito en este canal. Y si tienes algún video que quisiéramos que nosotros lo hagamos, por favor, no dudes en mandarnos un mensaje. Gracias. Hasta la próxima semana. Chau. Chau. ¡Gracias!